Y hoy les contamos también que la Delegación de Extranjeros del Ayuntamiento de Manilva prepara para el mes de abril una excursión a Málaga para que los vecinos puedan visitar esta estupenda ciudad en primavera y ver la fábrica de cerveza Victoria, entre otros lugares. Con este título, Viaje a Málaga en Primavera, la Delegación de Residentes Extranjeros, dirigida por Dean Tyler Shelton, ha organizado una excursión a la capital para visitar la fábrica de cerveza Victoria y realizar un paseo en barco por la bahía. La fecha será el 13 de abril, con salida a las 9 de la mañana y regreso sobre las 7 de la tarde. El precio por personas de 25 euros y después de realizar estos recorridos, se dará a la tarde libre a la expedición para que puedan visitar las zonas, monumentos o rincones más atractivos de la ciudad. Para realizar la reserva pueden llamar al teléfono 619 87 46 45.